Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como cambia el formato de hora en celulares Android Como que el formato de hora, si que por ejemplo el formato de 24 horas cambie a solamente 12 horas Que cuando pasemos de 12, o sea el formato de 24 horas es que si pasamos de 12 del día Sigue 13 que significa la 1, 14 que significa la 2, etc En lugar de que salga 13, 14, 15, 16 vuelva a repetirse el formato de 12 horas De 24 horas a 12 horas, o sea de 12 pasa a 1, 2 y 3 En celulares Android, nos vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a configuración Nos metemos aquí en configuración O ya sea que desplacemos la barra de arriba para abajo y nos metemos aquí en configuración Ok, en la tuerquita, de ahí nos vamos a bajar, nos vamos a desplazar hasta la parte de hasta abajo Y nos vamos a meter donde dice sistema Y nos vamos a meter donde dice fecha y hora Nos vamos a desplazar a la parte de abajo Y aquí como vemos tenemos el formato de 24 horas Significa que de 12 sigue la 1, digo las 13, las 14, las 15 Entonces solamente lo vamos a desplazar y también vamos a tildar este para que agarre la configuración Regional predeterminada que son 12 horas las que usamos Y con eso ya se te va a reiniciar al formato Miren, de hecho cambio de 13, miren Cuando hago esto pasa de 13 a 1 Entonces activamos esto y con eso cambiamos el formato en celulares Cualquier celular Android de formato de 24 horas a 12 horas O si tú quieres cambiarlo de 12 horas a 24 horas Pues de esa manera es como se cambia Y pues eso sería todo con el tutorial del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye